Hola a todos como están hoy tenemos un nuevo vídeo aquí en Marisat Variedades su canal y vamos a hacer hoy en este día un delicioso jugo cremoso de fresa y como pueden observar ahí ustedes yo aquí ya tengo los ingredientes aquí tengo yo taza y media de fresas tengo una lata de leche evaporada una lata de leche condensada medio litro de leche y vamos a necesitar y este sobrecito que ven aquí es con el que se preparan jugos aquí nosotros pues lo llamamos culé o si no suco como ven el nombre ahí son para hacer refrescos de jugos que ustedes lo pueden hallar muy barato cómodo en cualquier supermercado y estos son los ingredientes que vamos a necesitar hoy ahora vamos a realizar este rico jugo de fresa cremosa lo primero que vamos a hacer es en la licuadora vamos a agregar las fresas y vamos a agregar agua no tengo la medida pero miren la cantidad que yo le voy a agregar hasta ahí donde están viendo la medida hasta ahí le van a agregar el agua ahora sí vamos a proceder a licuar esto bueno ya está ya licuada las fresas con el agua ahora lo vamos a agregar a lo que es un arroz o pichel como ustedes lo conozcan miren qué delicioso lo natural es siempre lo mejor ahora en un bowl pequeño vamos a agregar lo que es el el suco como lo conocemos aquí pero es para hacer jugo y le vamos a agregar agua están viendo la cantidad y más o menos como media taza o una media taza un cuarto de taza también y lo vamos a revolver ahora lo vamos a agregar a lo que era la mezcla de fresa con agua que habíamos licuado ahora vamos a licuar lo que son las leches vamos a primero agregar la leche normal a la licuadora vamos a agregar la evaporada y la condensada este jugo es delicioso tienen que hacerlo en su casa pueden hacerlo están viendo este vídeo háganlo y van a ver qué rico queda este jugo ahora sí lo vamos a llevar a licuar ya está licuado ya nuestras tres leches las que acabamos de licuar para que ustedes vean ahora vamos a preparar este delicioso jugo bueno ya tengo ya mi jarrón con hielo miren lo pueden observar aquí ya le agregue el hielo ahora vamos a agregarle las frutas vamos a agregarle fresas que ya saben que no deben de faltar las frutas al momento de estar tomando este delicioso jugo también van a comer de la fruta que es la fresa y el día de hoy ahora vamos a agregar la mezcla que teníamos de fresa con agua y la vamos a revolver por eso se llama jugo cremoso porque queda delicioso y cremosito y lo vamos a agregar ahora lo que vamos a hacer es agregar las leches tuve que rebajar un poco el jugo porque estaba muy lleno y vamos a integrar miren que delicioso jugo de fresa cremoso esto es una delicia tienen que hacerlo en su casa y queda súper cremosito y queda riquísimo bueno ya terminamos ya nuestro delicioso jugo cremoso de fresa háganlo en su casa miren que delicioso que rico está este jugo espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy que lo puedan realizar en su casa no olviden suscribirse al canal de Marisat Variedades porque aquí van a encontrar variedad de cosas que a ustedes sé que les interesaría ver todos los que están viendo este vídeo háganlo háganlo en su casa para que lo tomen y van a ver que esto es una delicia muchas gracias a todos y si les gustó el vídeo pongan un me gusta y bye bye